Múnich se quedará sin Oktoberfest este año por la pandemia del coronavirus. La cancelación del mundialmente famoso Festival de la Cerveza, que debía celebrarse entre el 19 de septiembre y el 4 de octubre, subraya las expectativas de que el camino de regreso a la normalidad será muy largo. El Oktoberfest suele congregar a unos 6 millones de visitantes cada año en un recinto ferial de la capital de Baviera. Estuvimos de acuerdo en que el riesgo es simplemente demasiado alto, explicó el gobernador de la región, Marcus Oeder, el martes tras reunirse con el alcalde de la ciudad. Oeder señaló que el evento atrae a visitantes de todo el mundo, por lo que preocupa la posibilidad de llevar nuevas infecciones a Baviera. En Alemania, los eventos con grandes multitudes están prohibidos al menos hasta finales de agosto. El país ha dado los primeros pasos para aliviar su confinamiento, permitiendo que pequeñas tiendas no esenciales reanuden su actividad esta semana. Pero sigue sin estar claro cuándo podrán volver a entrar clientes a bares y restaurantes. Rosalba Ruiz, Associated Press.